El defensor del pueblo, yo propongo aquí, a esta plenaria, al país, al compatriota llamado el poeta de la revolución, Tarek William Satt, abogado, poeta, escritor, especialista en derecho penal, posgrado en derechos humanos, conocido todos por el trabajo permanente y consecuente con los derechos humanos desde muy joven. Fue perseguido en los tiempos de la Cuarta República, perseguido, y aun cuando en la persecución y en la clandestinidad en algunos momentos, supo actuar consecuente con su idea en función de la defensa de los derechos humanos, en función de la garantía de la vida y de la paz del territorio. Así actuaba permanentemente el compatriota Tarek William. El 11 de abril, cuando el golpe de Estado que dio la oposición, muchos están aquí, fue preso injustamente. Ahí no se respetaron por esos golpistas del 11 de abril, no respetaron la Constitución, ni las leyes de la República, ni mucho menos los derechos humanos. Los que hoy levantan las banderas de la defensa de los derechos humanos, en ese momento se les olvidó eso, de una manera arbitraria. Violando la Constitución y las leyes, fue sacado de su vivienda y llevado a golpes, hasta los calabozos, sin derecho a la defensa, en ningún momento, sin derecho a la defensa. Hoy, sin el debido proceso que interesa la Constitución, hoy el compatriota Tarek William forma parte de la Comisión de Justicia y Verdad. Esta comisión que está investigando la violación al derecho, a los derechos humanos, que los sectores de la Cuarta República, del 58 para acá, hasta el año 98 que llegó la revolución, vinieron violando permanentemente. Y ellos, forma parte, Tarek William, miembro de la Comisión de Justicia y Verdad, ley para sancionar los crímenes y desapariciones y torturas y violaciones de los derechos humanos por razones políticas del 58 al 98. El compatriota que propongo, Tarek William, fue constituyente, fue constituyente, y propuso él, propuso él, la creación de la Defensoría del Pueblo. La propuso él, en función de la importancia que le ve a que haya un órgano que pueda atender y defender y estar pendiente, orientar, formar, educar en derechos humanos a nuestro pueblo. Así que él fue uno de los que promovió la participación popular y los derechos humanos y la creación de la figura de la Defensoría del Pueblo. Además que, como todos saben, ha escribido un libro, entre muchos que ha escrito, pero hay uno que fue traducido al inglés, al francés y al chino. Y ha circulado por varios países de América Latina. Se llama Los Niños del Infortunio. Los Niños del Infortunio. Fue solicitado este libro por las consideraciones que allí establece. Cuando era diputado Tarek, que estuvo aquí, también su orientación a la Defensoría, a la Defensa de los Derechos Humanos, fue el que promovió la ley orgánica de refugiados y refugiados y asilados o asiladas, entre otros. En definitiva, fue un compatriota, ha sido un compatriota comprometido con los procesos transformadores, con los procesos de transformación y con los procesos democráticos que defiende los derechos humanos. Por eso, diputados y diputados, proponemos a Tarek William para este cargo de Defensor del Pueblo. Para la Contraloría.